Bienvenidos a todos una vez más al canal, yo soy Roman Peña y aquí estamos de nuevo en Banners of Ruin para empezar una nueva partida. Vamos a seguir intentando llegar hasta el final y si en el episodio anterior lo intentábamos con dos osos, vamos a intentarlo ahora con dos ratones. Comenzamos. Vale, empezamos con la posibilidad de conseguir un bálsamo, que sería esa carta que nos cura vitalidad, pero que se va desgastando con el tiempo. Tendría cinco usos antes de convertirse en carta de ruina. La otra opción es conseguir esta mano amiga, una figura encapuchada emerge entre las sombras y logra sobresaltarte por un instante. Muestra un símbolo de amistad y te ofrece algo para el camino. Vale, o equiparnos. Vamos a, yo diría que equiparnos, a ver qué armas se nos ofrecen. De primeras ya tenemos un escudo. Esto es una espada bastarda. No me interesa el ratón con la espada bastarda. A ver, fuera. Bueno, vale, pues no me la quites. Vamos a poner daga, que además de cinco de daño, mete dos de sangrado, con dagas dobles más otros dos. A la espada bastarda la mandamos al infierno y le metemos escudo. Así los dos tendrán escudo. Así vamos protegidos. Vale. Túnel olvidado. El estruendo de una risa resuena en el oscuro y húmedo túnel. Los sender no sospechan nada. Emerges de la oscuridad y descubres que te encuentras en un barracón de la guardia. ¿De dónde, cuernos, habéis salido? No podéis estar aquí. A ver, mis pequeños ratoncillos. Tú vas a atacar al de abajo y tú al de arriba. Vale, el de arriba hay que protegerlo. Ya está, con eso aguantarán la hostia. Ahora nos toca a nosotros pasar a la ofensiva. Vamos a empezar con el hacha esta, que aquí rompe guardia. Así que mete carga, perfecto. Tú vas a usar la daga para aplicarle sangrado y directamente ese está muerto. Y vas a atacar... Tú ibas a atacar al de abajo, vale. Pues tú te metes guardia y tú metes la hostia al de arriba. Perfecto. Vale, vas a atacar al de arriba. Realmente nos da un poquito igual porque no creo que consigas hacernos nada. O sí, porque no tenemos cartas de ataque. Vamos a meter chapa. Metemos armadura al otro conejo. O al otro ratón, perdón. Vamos a descartarnos quizás del repliegue. Para conseguir más ímpetu y utilizar esa... Vanguardia. Nos descartamos del repliegue. Se lo he dado al de abajo. Da igual el que use la Vanguardia. Metemos la toña y tú te proteges. Que eres el que va a recibir la hostia. ¡Auch! Nos ha metido sangrado. Vale, da igual con lo que le demos. Esto va a doler. Cogemos la pasta. Cogemos la carta extra. Y yo diría... Yo diría que vamos a coger el a dos manos. Porque creo que con arma y escudo cuenta como dos manos. Entonces atacaríamos tres veces. Y los dos llevan eso. Abre la escotilla y entras en la ciudad. Muy bien, hemos llegado. Vamos a coger este, por ejemplo. Vale. Tú vas a atacar al de abajo, tú al de arriba y tú al de arriba. Son dos hostias para el de arriba. Tú tienes el escudo tocho. Úsalo. Y vamos a meter más chapa con el broquel. Solo podemos hacer un ataque con cada uno. Y el a cubierto para el de arriba. Con eso vamos a aguantar de sobra. Y ahora nos queda, pues eso, un ataque con cada uno. Si rompes armadura, nos da carga. Y tú vas a usar el golpe con... Esta. Venga. Da igual que nos ataquen, no nos van a quitar la chapa. Por poquito, eso sí. Tú vas a usar el a dos manos con este. Perfecto. Sí que cuenta efectivamente el escudo. Y además como este es el del hacha, hace más daño que el otro con la daga. La daga hace cinco de daño, el hacha ocho. Tenemos que tener eso en cuenta. Vamos a atacar... Uf, los dos al de arriba. Vale. Serían diez de daño que no conseguimos matar a uno. Al menos no al que está entero. Yo diría que vamos a meter chapa. Metemos chapa. Metemos vanguardia contra el que está más entero. Que esa es una carta bastante tocha en daño. Y tú te vas a meter el ímpetu. Deberíamos ser capaces de aguantar. Justitos, pero aguantamos. Y ahora simplemente es terminar el trabajo. No, tengo dos de daño. Perfecto. Tú, por ejemplo, puedes infligir golpe a este, que te lo cargas. Y tú usas el acero afilado contra este y te lo cargas. Inflige seis de daño y empuja al rival a la fila trasera. Si es un espacio ocupado, se intercambian las posiciones. No está mal. No está mal. De hecho me la voy a quedar. Poder quitarnos de ahí, no solo hacerle daño, sino que encima, hacerle, quitárnoslo de la fila de ataque. Tenemos básicamente combate, combate o los agentes perzuña negra que nos dejarían descartar un combate al azar. El problema es que no hay ningún combate. Realmente, porque son investigación. Bueno, si sí que es combate de élite. Vale. Ronda rápida y nos curamos. Teniendo en cuenta que es la única opción que tengo, nos curamos. Y tenemos la reserva de armas. El tema es que esto está a dos turnos, así que podemos hacer el combate y después ir a la reserva de armas. Nos quedan doce para llegar al combate con el jefe. Vale, tú vas a atacar al de arriba, tú vas a atacar al de abajo. Son dos por cuatro, ocho y se van a mover. Es decir, va a hacer un hit and run. Lo primero que vamos a hacer es, tú vas a pegarle a este y para atrás. Ya no ataca. Perfecto, eso nos queda uno. Tú tienes que meterte chapa, así que pa'lante. Y tú te toca atacar. O le pegamos la patada y no ataca a nadie aquí. El problema es que tampoco atacamos nosotros. ¡Uh! Eso dolió, ¿eh? El a dos manos con el hacha es una barbaridad. Son tres ataques de ocho de daño. Y es justo lo que tenía de vida el colega. Vale, vamos a empezar por el sangrado. Vamos a seguir con la arremetida. Y vamos a ir con el golpe. Se queda uno de vida. ¡Qué putada! ¿Quién vas a atacar? Al de arriba. Pues el de arriba reforzamos. Podríamos usar el repliegue. Sí, ¿por qué no? ¡Hala! Ya no atacas. Se queda a uno de vida. Da igual lo que hagamos, está muerto. Podemos no tocarlo y moriría igual. Aún así vamos a rematarlo porque puedo. 138 florines. Hemos subido con nuestros dos personajes al nivel 2. Y una nueva carta. Que... Es que aquí ya es para pensárselo. Porque la pólvora amarilla es... Todas las cartas de pólvora me encantan. Pero es que el sin piedad también es muy buena carta. Porque no cuesta habilidad. Y son 6 de daño. Aún así la pólvora amarilla. Vale. Por aquí podemos conseguir la andanada. Elige una carta de tu descarte y ponla en tu mano. Recibes agotamiento. Paso. El estallido temerario. 3 por 3 al camino del rival. Mezcla una lesión en el descarte. No la andanada. Me quedo con la andanada y ponemos un puntito más ahí. Y el otro... Vamos a ver. Tenemos la desventaja numérica. O el impulso. Vamos a coger la desventaja numérica. Y tú eres el que tiene la daga. Igual... Igual deberíamos cambiarle las armas. Por las habilidades nos interesa más. No, aquí no es. Posiciones de combate... ¿Cómo mirábamos el equipo aquí? Vale. Hacer esto. Este que tenga el hacha que es el que mete más daño. Porque estas solo son 5. Y la habilidad es propia del personaje. Vale. Podemos escondernos... No, a la reserva de armas. Te acercas a la reserva. En ella encuentras montones desordenados de cajas de armas a la izquierda y unos cofres con armaduras a la derecha. Apenas empiezas a inspeccionar tu hallazgo, oyes las contundentes pisadas de unos guardias. Vamos a ver las 3 armaduras. Vamos a cambiar las armaduras. Y veamos qué se nos ofrece. Armadura media. Armadura media superior. Vale. La media se cambia. Y tenemos una armadura pesada. Nos daría una chapa brutal, pero nos reduciría en 1 las acciones. Aún así yo creo que sería buena idea. Tendríamos solo 2 en lugar de 3. Pero bueno, conseguimos mucha chapa a cambio. Y nos vamos a quedar en el alijo con la armadura esta, porque esta es bastante decente, porque nos da 1 de aguante más. Confirmamos. Vale. Podemos escondernos o combatir. Yo creo que vamos a combatir para seguir consiguiendo cartas. Todavía nos quedan 12 rondas antes del boss. Y todavía podemos reforzarnos mucho. Vale, ahora ya tenemos otro nivel. Eeeh, refleja daño de armas si el rival no tiene aliados en la fila. Vale, en este caso no es el caso. Tenemos bastantes ataques, pero primero vamos a ver a quién van a atacar. Tú vas a atacar al de arriba con 10 de daño. Vosotros vais a atacar los dos al de abajo con 10 de daño. O sea que este va a recibir 20. Tú vas a reforzarte. Vas a usar la postura estable, pero antes quiero que pegues. O no, mira, vamos a dejar lo de pegar para el otro. Al de la hacha. De hecho vamos a coger esto y vamos a hacer esto aquí. Ese ya no pega. Vamos a meter el golpe y le quitamos aquí la armadura. Porque esta no la podemos usar ya. Prefiero usar la otra que es bastante más tocha. Y tú vas a utilizar la guardia y la postura estable. Vale, con 44 de chap y el otro con 30 este golpe no nos va a entrar. Venga. Consigue en carga, no pasa nada. No es. Con esto lo que pasa es esto. Se nos ponen dos. Podemos coger, meternos chapa. Metemos el acubierto que nos cuesta. Vais a atacar los dos al de arriba con 6. Elige. Ey, si tenemos demasiada armadura nos va a meter sangrados. Nos van a meter 8 de sangrados si los dos atacan. Tendríamos que intentar quitarnos a uno de encima. 2 por 4. Y tenemos el hacha. Y la arremetida. Vale. Vale. Usa esto. Vas a usar el hacha contra este. Y ahora la arremetida. Venga. Bien. Bien. Tú vas a usar la andanada. Y tú vas a atacar al de arriba. Que no puede hacer... Sí, sí puede hacer. Te cambias para abajo. Ya no ataca. Perfecto. Así no nos mete ese sangrado. Y ahora tiene 30 de vida. Tendríamos que intentar acabar con él. Tenemos 8 y 5 y 10. 20 y pico. No es suficiente. Vas a atacar a este. Con el ataque de sangrado. Van a ser 4 de vida que no nos va a quitar ni Dios perder. Tú usa esto. Que quitas más daño. Son 4 extra que vamos a tener ahí de daño cuando empiece su turno. Vamos a usar la pólvora amarilla. Vamos a usar la vanguardia. Y vamos a meternos uno de chapa. No va a morir. Lo cual es una pena. Porque se queda a nada. Pero nos mete esos 4 de sangrado. Son 4 de vida que es imposible no perder. Y ahora vamos a rematar el trabajo con andanada. Vale. Otra carta de pólvora amarilla. O la de carnicería. Reina una carta de tu mano. Inflige 8 de daño. Y 3 de sangrado. Cada vez que juegas esta carta. El daño aumenta en 8. Y el sangrado aumenta en 3. Pero vamos a coger la pinza. Muy buena carta. Sobre todo para los ratones. Vale. Duda. Nos mete daño. Patrulla fronteriza. Tenemos un combate de élite. O podemos coger por aquí inteligencia y conseguir experiencia. El grupo sufre 5 de daño. Vaya por Dios. Pues vamos a llegar tocados a este combate. Pero bueno. Vamos allá. Vale. Tenemos 2 alabarderos. Cojonudo. Porque estos van a meter daño a toda la fila. Podemos hacer... Podemos meter patada y quitarnos a uno de ellos. Mientras intentamos desgraciar al castor. De hecho, ¿cuánto daño tenemos? 8 y 10. O sea, 18. No es suficiente para quitarnos lo de encima. Vale. El que más daño va a sufrir va a ser el de la armadura pesada. Así que en ese sentido, bien. Tú te vas a meter una de estas. Y vas a atacar al castor. Tú vas a meter la patada a este. Nos lo quitamos este turno. Vas a meter golpe al castor. Y tú vas a meter golpe al castor. Finalizamos turno. Venga. Bien. El castor está muerto. Métele con esto. Con los 4 de hemorragia. El castor ya no tenemos que preocuparnos por él. La pena es esta. Que no la puedo usar el de arriba. Porque el de arriba iba a meter mucho más daño que este. Ahora le va a tocar atacar a este. Vamos a usar sangrado. Y vamos a usar las dos almas. Mete bastante. Bien. Finalizamos turno. Bien. Bien. Tú estás muerto. Y tú vas a atacar al de arriba. Con 12 de hostia. 12 de hostia que además nos va a meter hemorragia. Inflige 12 daños y el personaje tiene hemorragia. Inflige 6. Vale. No. No nos va a meter hemorragia. Nos va a hacer más daño si tenemos ya hemorragia previamente. Cosa que en este caso no tenemos. Podemos meternos chapa. O podemos usar la pinza para que después el otro use la vanguardia. Le damos a este los dos de esto. Y metemos la vanguardia aquí. Tú sí que te metes chapa. Tú sí que te metes chapa. Aunque sea la pequeña. Y tú. Esta no la puedes usar. Usa esta. El castor ha muerto. Y ahí viene la vanguardia. Vale. Vale. Inflige daño de arma. Esto lo vas a usar tú. Todo lo que se inflige de arma tiene que hacer el que más daño tenga por arma. Tú. A ver. Vas a meter la pólvora amarilla. Vas a meter el golpe. A este no le toca atacar así que guay. O sí, sí, le toca atacar, sí. Le quedan cinco de vida. Va a atacar al de abajo. Te metes chapa y le metes chapa al de arriba. Ahí viene la hostia. No. Imbécil. Decidió moverse. Cojonudo. Qué bien nos vino ahí la pólvora amarilla para meterle esos cinco puntos de lisiado en caso de que se moviera. Iba a perder cinco de vida. Descarta todas las cartas de ruina. Roba la misma cantidad de cartas. Distracción. No jugable. Cuando un personaje descarte esta carta, elige un aliado al que aplicar 18 de armadura o un enemigo al que infligir 18. Mucho de daño de armadura. Me gusta. Me gusta. Eso sí, tenemos que descartarlo. Quizás con el ímpetu. Hay que combinarla con ímpetu esa carta. Vale. Tenemos la perseverancia que nos daría más 15 a la chapa en el siguiente combate. Tenemos el combate de élite que yo creo que no es buena idea. Quizás en el futuro nos animemos. Pero es que no quiero perder ahora mismo. Prefiero llegar al jefe. Aunque igual podríamos ganar y conseguir una recompensa mejor. No lo sé. Pero vamos a por este mercader en apuros. Vamos a investigar. Tenemos bastante dinero en caso de que nos quiera vender algo. Ves a un mercader al que están amenazando un par de matones. No te parece... No parece que la guardia ande por los alrededores. Decides llevarte lo que puedas mientras están distraídos. O decides defender al mercader y elegimos una habilidad. Vamos a elegir una habilidad. Si estabais buscando problemas los habéis encontrado. La falta de tiempo para quitarse de medio. Les falta tiempo para quitarse de medio. Gracias desconocidos. No había visto nunca por aquí a esos matones. ¿Dónde estará la puñetera guardia cuando la necesitas? Por favor, llevaos algo de mi género como recompensa. Vale, nos da una carta. Flanqueo agresivo. Inflige daño de arma más 10 de daño si no hay más rivales en el camino. Vale, no está mal. La ráfaga también es muy buena carta. Si no hay más rivales en el camino quiere decir que no tiene a nadie detrás. Vamos a coger esto. ¿Tenemos ansiedad o cruce de caminos? Cruce de caminos. Vamos a por este combate. Estamos ya... Solo quedan 8 o 7. Vale, combate tocho. Un camino sería esta línea. Y una fila sería esto. Vale, tú vas a lanzar andanada. Vamos a intentar quitarnos de encima las liebres rápido. Vale, estos dos van a atacar al de arriba, que es el de la chapa pesada. Son 18 de daño y tú vas a atacar al de abajo con 8. Aún así vamos a intentar quitarnos a la liebre de arriba. No va a ser viable, pero por poquito. Meteostia. Meteostia. Y uno de chapa para cada uno. Vale. Si uso la pólvora amarilla nos quitamos de encima la primera liebre. Podemos usar pinza con esta para que la otra meta más con la daga, que es el otro ataque que tenemos. Y reforzamos aquí. Metemos el daño con la daga. Perfecto. Y tú vas a atacar al de arriba y tú al de abajo. O sea que nos da igual a quién reforzar. Pues tú te refuerzas. Finalizamos turno. ¿Qué va a hacer? Mierda. Vale. No pasa nada. Estos se van a mover. No, nos va a meter el vulnerable. Qué cabrones. Esto contra el oso estaría bien. Porque yo creo que con esto lo desgraciamos. El problema es que no puedo usarlo. ¡Qué putada! Tenemos arremetida. Vale. Úsalo tú. Son 15 de daño. Porque no tiene a nadie detrás. Vais a atacar cada uno a uno. El problema es que este no va a morir. Porque tiene 2 de hemorragia y 3 de vida. A la larga sí va a morir. Pero este turno no. Tú vas a utilizar... Podríamos utilizar el repliegue. El broquel no se puede. O usar la arremetida. Vamos a usar la arremetida. Al oso ya lo doy por muerto. Ya. Eso duele. En el siguiente turno que le toque al oso está muerto. Porque tiene uno de hemorragia y uno de vida. Tú vas a atacar al de abajo y tú vas a atacar al de arriba. ¿Qué ataque vais a hacer? El del vulnerable. Mierda. La segunda hostia. Bueno, en realidad, bien. Porque cada uno ataca a uno. Por lo tanto... Si nos quitamos de encima la liebre... Ganamos ahí 2 turnitos. Eflige 8 de daño dos veces. Si no tiene aliados en la fila. Vale, o sea que habría que quitarse primero de encima a alguien. Tú vas a usar la andanada con este. Después vas a usar la vanguardia. Y tú vas a usar el ariete para cargártelo. Bien. No podemos utilizar estas dos. Pero da igual porque esta fila está completamente cao. La pena es que nos queda la de atrás. La pena es que esos dos van a atacar. Nos van a meter el vulnerable. Lo bueno... Ah, no. Nos metieron el vulnerable. Me vale. Ahora sí que nos van a intentar meter el desfallecido. Vamos a ir a por la fila de atrás ya. Armas dobles. A tomar por culo. Y tú vas a usar... Lo que puedas usar. Andanada primero. Golpe después. Ahora le toca al oso que va a morir. Y nos vuelve a tocar a nosotros. Vale. Pena no tener con esta la otra. Podemos meterle... No. Directamente a tomar por culo. Arma dos manos. A tomar liento. Sede sangre. Y fliege tres de daño. Si el objetivo muere, roba tres cartas. Acumulaciones. En el principio de tu turno, roba una carta adicional por cada acumulación. Y mete ocho de daño. Me gusta. Vale. En subido de nivel. Perfecto. Metemos más aguante. Y tenemos la posibilidad de conseguir pasivas. Veamos qué tenemos. Fluido. Cuando este personaje juega un talento, una carta aleatoria de tu mano pasa a tener un coste de aguante cero. Vale. Minimalista. Cada vez que el personaje descarta una carta, obtiene uno de restauración. Me gusta. Espabilado. Cuando el personaje juega una carta de arma, genera improvisación en tu mano. Elige cualquier carta del mazo y colócala la primera. Interesante. Interesante. Me gusta este desterrar. O este espabilado, vamos. Vamos con el otro. Le metemos también un puntito aquí. Y tenemos... Pagano. Cuando el personaje arruina una carta, genera destrozo en tu mano. Está muy bien, pero no estamos arruinando cartas. Y aquí tenemos pendencia. Al final del turno, si tres o más enemigos van a atacar al personaje, obtiene uno de anticipación. Vale. Pues venga. Siete más para llegar al combate contra el jefe. Un si vergüenza te roba la bolsa de monedas. Malabarista. Una libre malabarista. Arroja todo tipo de objetos al aire. Un espectacular destreza. Compra cartas. O pies ligeros, compra cartas. Vamos a coger los pies ligeros. A ver qué tipo de cartas tienen. Tenemos dinero. Vale. Las de mover. Tenía sentido. Vamos a coger estrategia. Supongo que esto se va a aplicar sí o sí. Esto no recuerdo si era combate. Vamos a coger el coraje. Unos Ender te pisa los talones. Gira la esquina y encuentras la conversación de un carijón sin salida. Vale. Combatimos. ¿Será nuestro funeral este sitio? Puede ser. Puede ser. Vale. Esto es bueno. Vamos a meterle... A ver. ¿Tú a quién vas a atacar? Vosotros dos vais a atacar al de abajo. Vamos a intentar quitarle a uno del tío. Que no va a ser viable porque tiene una cantidad de vida inmensa. Si no hay más rivales en el camino... Hostia, terrible. Tú, el del escudo pesado, te metes el escudo pesado. Tú, el del escudo no tan pesado, te metes el escudo no tan pesado. Conseguimos la improvisación. Primero vamos a coger esto. Se la metemos al de arriba. Vale. Van a ganar cinco de chapa. Este va a aplicar la inmunidad de grupo. Que es una putada. Porque son tres. Hay que quitarse uno encima rápido. Podemos utilizar el repliegue para que no puedan atacar. O usar la improvisación. Y escoger nosotros la carta que va a salir a continuación. Nah, repliegue. Para aquí. Son dos que no atacan. Se suman la chapa igual. Pero no atacan. Vale. Tú, quiero que uses en las dos manos contra él. Perfecto. Y con lo que te queda. Con lo que te queda. Vas a usar el hacha de mano que te mete daño. Tú. A ver, aquí me vas a atacar. Al de arriba, al de abajo y al de arriba. Vale, son dos hostias para el de arriba. Y son dos hostias de contundente. Si tenemos armadura nos va a meter vulnerable. O sea, que nos va a meter vulnerable seguro. Se ha aumentado a 35. Y después se inflige es 8 de daño. Aumenta a 35. Quiere decir que si tiene más no va a aumentar. Entiendo yo. Porque como se sube 35 la armadura. Nos va a dar algo. Y se mueve o cambia de posición después de un 2 de 4. Vale. Yo diría que podemos desgraciarlo. Quizás sí. A ver. Empezamos por aquí. Y metemos aquí el ímpetu para el siguiente turno. Vamos a meter ahora el acero afilado. Son 4 de sangrado. Y el golpe para asegurar de que se muere. Vale, este está muerto. Así que vamos a recibir una hostia de estas y una de estas. 2 de vulnerable. Y el de arriba nada. La pena es no poder descartar. Vamos a usar la pólvora amarilla contigo. Metemos ese daño extra. Podemos quitarnos a 1 de encima. Vamos a ver a cuál. Si se mueve a una posición barcia aleatoria. Inflige 12 daños. Si el personaje tiene hemorragia. Inflige 6 más. Vale. No va a ser el caso. No tenemos hemorragia. Lo cual está muy bien. Y tú vas a meter 18 de hostia. Vale. Ariete contra el oso. Contra el loco. A tomar viento. Y además 5 extras por el lisiado. Que la habíamos metido en la anterior. Vale. Tú tienes que hacer el daño. Empiezas por el sangrado contra el idiota este. Vas a seguir con el golpe. Vas a seguir con la vanguardia. Y vas a terminar con la improvisación. Veamos. Nos interesa la desventaja numérica. Hay uno en cada fila. Nos interesa la desventaja numérica. Bien. Se mueve y se mete daño por el lisiado. Estupendo. Y ahora. Tú. Empieza por la desventaja numérica contra ella. Que es una hostia terrible. Además como teníamos la carga. Aún es más gorda. La pena es que no vamos a poder hacer mucho más. Va a atacar el de atrás. ¿Qué va a hacer? Va a reforzarse la chapa. Y mete una hostia terrible. Vale. Pues. Métete chapa. Tú. Usa el golpe contra este. Que no va a morir. A menos que decida moverse. Y. Refuérzate. Vale. Veamos. Tú vas a usar la andanada. No. No tiene sentido. Vamos a meter. Yo diría que esto es suficiente. Se queda uno de vida. Pero como tiene uno de morragia. Está muerto. Y vamos a centrar ya nuestros esfuerzos en el lobo. Vamos a meterle esa hemorragia. Vamos a meter la andanada. Tiene una cantidad de chapa ingente. El colega. Usa el improvisar. Vamos a coger el flanqueo agresivo. Que también mete muchísimo. Y tú vas a coger la guardia. Para ti mismo obviamente. Y el impetu. Que después vas a usar el flanqueo agresivo. Con esa carga adicional. Que va a ser la hostia. Nos toca. Flanqueo agresivo. Son 8 más 10. Y no hay más rivales. Así que hostia terrible. 19. Gracias a la carga. Y podemos meter el golpe calculado contigo. Para conseguir esas dos cartas adicionales del siguiente turno. Y ahora podemos usar básicamente los dos golpes. Hostia por ahí. Y hostia por aquí. ¿A quién vas a atacar? Al de abajo. Mi turno. Vale. Va a atacar al de abajo. Con una hostia bastante interesante. Vamos a meterle lo primero la pólvora amarilla. Si se mueve va a sufrirlo. Vamos a meterle la desventaja numérica. Que va a ser una hostia terrible también. Vamos a meterle el... A dos manos. Que también es una hostia bastante tocha. Y tenemos todavía el hacha de mano para rematar el trabajo. Por aquí vamos a coger el sin piedad. Me está gustando cómo funciona el combo de los dos ratones. Eso lo estamos teniendo mucha suerte con las cartas. Porque está la verdad es que bastante bien. Podemos hacer combate o lo de la mano amiga. Provisiones. Vamos a coger la mano amiga. Que siempre tengas el viento a favor. Y vamos a coger la ráfaga. Si atacamos con dos armas, que es el caso. Conseguimos meterle también el abrumar. Por aquí perderíamos una carta, si no me equivoco. Lo cual no me interesa. Vamos a por armas y armaduras. Estamos ya muy cerca del final. Vale, podemos conseguir una alabarda. Que mete unas hostias terribles. Pero es un arma a dos manos. Las que es muy buena. El problema. Solo puede usar uno de los personajes porque requiere cuatro. De aguante. Y perderíamos el escudo. Lo cual no me interesa. Vamos a por el tratante de armas. A ver que podemos comprar. El ratón se dirige a ti. Nunca hagas caso a quien dice que las herramientas no importan. Se necesitan utensilios de calidad para ser eficiente en un oficio. Y el tuyo es muy particular. Dime cuál es tu herramienta predilecta. Y seguro que encuentro algo que te guste. Veamos. Vamos a por las armas cuerpo a cuerpo. Buena elección. Pasa por aquí. Continúa el ratón. Cuesta 200 florines por unidad. Y no intentes nada raro. Nos entendemos. Cuando termines de ver las armas. Se te cobrarán 200 por cada nueva arma con la que hayas equipado a un personaje. O hayas añadido a tu alijo. Vale. Vamos a ver armas a una mano. Básicamente. Espadas y dagas a una mano. Si no cogemos nada no nos cobran. La daga rondel. Es parecida a la daga. Pero mete un poquito más. El stock que no está mal. 4 por 3 es 12. Después tenemos el bracamarte. Que son 11 de daño. Y que mete sangrado si el rival no tiene armadura. Yo creo que esto para sustituir el hacha estaría muy bien. El problema es que son 200. Pero aún así yo creo que va a merecer la pena. Todas estas cartas que nos dicen daño de arma más. Ahora mismo ya son 11. El a dos manos con 11 de hostia. Por 3. Es una locura. Pagamos con gusto. Nos hemos reforzado bastante. Es un placer hacer negocios. Lo mismo digo. El problema. Son 3. La taberna no nos permite reforzarnos. No nos va a permitir curarnos. Son creo que 200 o así. Vamos a por provisiones. Y que sea lo que tenga que ser. Tampoco puedo comprar nada ¿no? Qué pena. Bueno. Pues vamos a por el jefe. Ha llegado la hora de nuestra muerte. Venimos muy tocados. Y una vez más el escupidor nos matará. Porque es una putada empezar con veneno. Y empezar con las putas barricadas. Si no fuera por las barricadas. La cosa no pintaría tan mal. A ver. Vamos a ver. Tenemos posibilidad de hacer bastante daño. A ver. Ataca esto. Ataca aquí. Vamos ahora con el bracamarte. Con el de arriba. Vamos. Con el golpe a por esto. Venga. Usamos eso. Y ahí va nuestra muerte. Dios. Es que encima pegan a Dios. O sea. ¿Podré usar el ariete con esto? No. No la mueve. Qué pena. Tú. Metes eso ahí. Vamos a usar la daga aquí. Dos de morraje a un barril. Cojonudo. Y vamos a meternos chapa. Uno pa' ti. Uno pa' ti. Es que encima atacan a los dos. Se nos va a morir este. Pólvora amarilla a la fila de atrás. El sin piedad nos va a quitar una de las barricadas. Se puede saber por qué esta tiene menos vida que esta. Porque es aleatorio. Porque no tienen vida realmente. Cojonudo. No podemos hacer nada. Métete chapa. Métete más chapa. Usa la patada con esto. No va a hacer absolutamente nada. Ya lo sé. Pero bueno. Coge limpio tú. Uno de vida. Y aún no hemos roto las barricadas. Vale. Una fuera. Todo para él. Porque es el que no tiene vida ya. Creo que es lo más lejos que hemos llegado. Haber conseguido romper las barricadas todas. Vale. Usa pinza. Refuerza S. Este que use el acero afilado aquí. Es que 80 de vida además. Finalizamos turno. Se acabó. Hemos muerto. Usa la dos manos. La hostia es terrible. Esa carta es una pasada. Espero que me toquen futuras campañas otra vez. Tú vas a atacar ahí. Tú vas a atacar en línea. Así que da igual. Porque son 10 en línea que no podemos evitar. A menos que me mueva para atrás. Vamos a hacer una prueba. Si me muevo para atrás me sigue pegando. Sí. Supuestamente sí. Ahí está. A ver si desbloqueando personajes más tochos. Por decirlo de alguna manera. Estilo el lobo, la liebre y demás. Podemos hacer cositas. Incluso la comadreja. Porque está claro que con los ratones y los osos no somos capaces de doblegar aquí la situación. Subidas de nivel 4. Rango 4 el ratón. Consigue la habilidad ágil. Y también las cuchillas danzantes. No está mal. Tenemos la andanada y las cuchillas danzantes desbloqueadas ya. Y tenemos ya también la primera habilidad. Lo que no sé es si esto simplemente son cosas desbloqueables o son cosas que ya tienen de base. Porque la andanada, si no me equivoco, la tuve que desbloquear cuando subí de nivel. Esto está muy bien. Al final del turno, si el personaje tiene al menos 15 de armadura, obtienes la anticipación que el siguiente daño se reduciría a 0. Está muy bien. Bueno, en el siguiente... Por aquí estamos muy cerquita de desbloquear a la comadreja. Que la probaremos. Supongo que tendremos que llegar al nivel siguiente, al 4. Pero esta aventura ha llegado hasta aquí. Una vez más hemos muerto en el mismo sitio de siempre. Llegará el día, llegará el día en que consigamos superarlo. Pero bueno, por ahora no ha sido el caso. Así que yo me voy a ir despidiéndonos sin antes recordaros que le deis a like al vídeo si os ha gustado, que os suscribáis para más. Un fuerte abrazo a todos y ya nos vemos en la próxima aventura. Aventura. Aventura.